En este video super interesante veremos artistas que han estado con la misma pareja no en forma de chisme sino de forma curiosa ya que hay algunos datos que muchos no lo saben artistas de talla internacional al igual que reggaetoneros de puerto rico, urbanos dominicanos, colombianos entre otros, así que comencemos pero antes quiero presentarte el nuevo tema de Torres titulado Dile a tu gatito Dile a tu gatito que te quedes de frontear que se viste un problema que no lo quiero estrellar que si no lo puedes en serio eso ya es su problema que tu solamente me llamas cuando quieres pegar Este tema en ritmo reggaeton con todo y video oficial de buena calidad puedes disfrutarlo completo en el siguiente link apuntado por la flecha al igual que en la descripción de este video así que apóyalo bueno Comenzamos con uno de los que más se conocen en el género urbano latino, Arcángel y Nicky Jan. Nicky tuvo una relación amorosa con Janexy Figueroa con quien tuvo un hijo ella es la actual esposa del cantante puertorriqueño Arcángel ambos se conocieron hace poco más de 11 años luego de que Figueroa terminara su relación con el también artista urbano Nicky Jan con quien tuvo su primer hijo Joe. Arcángel ha dicho en varias entrevistas que cría un hijo de Nicky Jan y que ambos se respetan mutuamente. Cuando Janexy y Austin santo iniciaron su relación el hijo que la puertorriqueña tuvo con su espareja tenía 3 años de edad. Es por esta la razón que Arcángel se hizo cargo del menor y lo crió como si fuera de su sangre. A cada momento se muestran lo mucho que se quieren y Nicky ha dicho lo agradecido que está con la crianza que le ha dado a Arcángel la maravilla a Joe. Para ese entonces Nicky Jan estaba atravesando por problemas de sustancias y excesos que estaban siendo tratados y que finalmente logró superar con el tiempo. Nos vamos inmediatamente al mundo anglosajón el rapero Tyga y Travis Scott ambos con la empresaria diseñadora y modelo estadounidense Kylie Jenner. El primero fue Tyga desde el 2014 hasta el 2017. Tuvo una relación muy controvertida con ella y con quien comenzó a la edad de 17 años siendo el 8 años mayor que ella. La relación de Tyga terminó y esta comenzó a salir con el rapero Travis Scott en abril del 2017 pero la empresaria decidió dejar al rapero luego de enterarse de una serie de infidelidades. Finalmente en el 2019 ya no tenían más lazos familiares que su hija en común Stormi. Desde su mayoría de edad vive independizada como debe de ser. Volvemos a los latinos El reggaetonero Anuel AA y el productor Bull Nene Bull Nene tenía una relación con Karol G mientras esta iba creciendo fuertemente pero por la agenda apretada y unos cuantos puntos más decidieron poner fin a la relación. Entra esta en poco tiempo en una nueva con el cantante Anuel AA, la cual se mantuvo en secreto por un gran tiempo. Luego no les quedó otra opción que hacerlo público. Cosecharon éxitos pero al parecer la vida de artistas con las relaciones amorosas no combinan tanto. Recientemente ambos también han declarado que esta relación terminó pero en buenos términos sin pelea. Karol G debe estar convencida que su pareja ideal no puede ser artista. Nos vamos a la república dominicana rápidamente. Yomel el Meloso quien es uno de los favoritos para las andanzas de el alfa el jefe. Incluso Yomel tiene la cadena que identifica al corillo del alfa el jefe. Al igual que a su pareja o expareja ni se que decirle la perversa cantante dominicana. Pues en un derroche de celos la perversa fue adonde Roche RD que está teniendo buenos números en la plataforma digital y es archienemigo de Yomel el Meloso y también le dio un beso que fue viral y hasta la perversa luego confesó que durmieron juntos pero que no pasó nada. Hay que darle el beneficio de la duda. Aquí lo ligamos anglosajón y latinos. 3 artistas Mark Anthony y Diddy. Pop Daddy o Pete Diddy como quieran decirle. Ambos tuvieron una relación amorosa con la también cantante puertorriqueña Jennifer López. Una de aquellas parejas de enamorados que componía Jennifer López y su novio por aquel entonces rapero Diddy con el que empezó a salir en 1999. En aquel momento su amor se convirtió en una presencia habitual en las fiestas y galas que se celebraban pero finalmente tras dos años y medio terminan su relación por un rollo sucedido en el club Puffy en el 2001 en el que se decía que Diddy estaba vinculado. Luego por algunos problemitas se tuvieron que separar aunque la diva ha tenido otras parejas pero este video se trata solo de artistas también tuvo una relación con el salsero de su misma isla Mark Anthony la cual muchos conocían. Relación que por motivo de lo que hemos hablado la vida de artistas es casi insostenible. Mirka la más dura La artista dominicana con un tiempo estuvo bien pegada ya no aparece tanto en la palestra Mirka la más dura tenía una relación con el también de embolsero John Distrito pero al parecer hubo una infidelidad con el productor Bubloy de parte de Mirka y se separó de John. Esta no la creo mucho pero L.A. El dominio aseguraba que hace un tiempo estuvo con la novia de Bad Bunny Gabriela Berlingueri declaraciones que muchos se encontraron muy fuertes esta nunca habló sobre este caso y no se si creerlo el dominio habla mucho en días recientes el dominio también dice que ya no tiene problemas con Bad Bunny aunque el conejo malo nunca se refirió a esto. Molly Gold que es una corista por lo tanto es artista y la famosa cantante Mariah Caddy que es una cantante compositora productora musical estadounidense ambas también tuvieron un tiempo de relación amorosa con el sol de México Luis Miguel quien tiene una larga lista de parejas a través del tiempo Rihanna a quien se le conoció realmente con el cantante Chris Brown quien es una cantante compositora productora musical estadounidense pero Soulja Boy en algún momento insinuó que también estuvo con ella cosa que nunca se confirmó y esto no se queda ahí Drake y Rihanna mantenían una amistad tan buena que también el mundo daba por hecho que tenían una relación que luego con el tiempo se deterioró esta super amistad El cantante británico Sain que fue integrante de el grupo One Direction hoy solista quien tuvo una relación de más de dos años con la modelo Gigi Hadid y Joey Jonah que es un cantante músico actor y bailarín estadounidense miembro del grupo Jonas Brothers quien también tuvo una relación amorosa con la modelo en el 2015 primero que Sain la cual duró algunos meses Katy Perry y Taylor Swift fueron enemigas por un gran tiempo y puede que parte de su enemistad se deba a John Mayer con quien Taylor tuvo un romance a finales del 2009 una relación cuya ruptura le pasó factura a la rubia quien le dedicó incluso una canción titulada Dear John Katy Perry comenzó a salir con Mayer en el 2012 y tuvo una relación un tanto turbulenta con él en el 2014 se separaron Taylor y Katy Perry arreglaron este problema en el 2019 el rapero Drake y The Weeknd ambos de Toronto Estados Unidos y quienes han colaborado varias veces juntos por lo que es bastante obvio pensar que los dos se aprecian y que probablemente sean amigos sin embargo parece que la bella Hadid después de romper con The Weeknd por primera vez encontró su consuelo en los brazos de Drake según el rumor la relación entre los dos músicos se ha roto por este triángulo amoroso al final te dejamos dos videos uno nos muestra los artistas urbanos latinos de reggaeton trap y rap que han participado en películas series etcétera te sorprenderás y otro nos enseña los artistas urbanos que fueron destacados en los deportes así que stick en el cuadro que te interese pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal ah 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 ah